Se ha librado una cuenta guerra que ha durado mucho tiempo y hemos alcanzado la paz. ¿Peleamos? ¿Por qué motivo? Pues por el motivo que siempre lo hemos hecho. Pelear por conseguir perlas literarias. Ya peleamos suficiente, eso ya no me llama tanto la atención. Creo que padezco la peste sutil, la enfermedad mortal del aburrimiento. ¿Cómo se puede curar el aburrimiento? Ya sé, hay que traer animales y criaturas de tiempos lejanos y distantes, mitológicos, para crear una atracción que se llama el circo romano. Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy hablaremos de El Sueñero, cómic escrito y dibujado por el talentoso Enrique Brecquia. Así es. Hola amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Fixie. Y yo soy Rodrigo. Y hoy les queremos hablar de El Sueñero, cómic publicado por entregas en la revista Fierro. Para quienes no saben, la revista, la clásica revista Fierro, es como el equivalente argentino de la revista Heavy Metal de Estados Unidos o la Metal Heartland de Francia, más o menos. Bueno, además de utilizar la referencia metálica en el título, porque son referencias se parecen. Pero es una recopilación de historietas de varios autores y dibujantes que abordan terror, ciencia ficción, fantasía, realismo. Y Fierro se editó entre 1984 y 1992. El autor es Enrique Brecquia, hijo del legendario dibujante e ilustrador Alberto Brecquia. Se pronuncia Brecquia, por si acaso. Pero se escribe Brechia. Brechia, sí. Alberto forjó una enorme reputación desde la historieta Vito Nervio, un detective de consello porteño que tomaba mate entre caso y caso, donde emulaba la línea de Milton Canning y Wallace Raymond, grandes leyendas del cómic norteamericano de los 40, y que prosiguió con Sherlock Time, Mort Cinder y la segunda versión del Eternauta. Estas obras filmadas por el inigualable guionista Héctor Herman Oesterhill. También fundó, como otros dibujantes, la Escuela Panamericana de Arte, donde formó a varios dibujantes como Fontana Rosa, Domingo Andrafina, Oswaldo Wattenberg, conocido como Oswald, entre otros. Nació en 1945 en la ciudad de Buenos Aires. El debut de Enrique como dibujante se da justamente en la biografía del Che Guevara, que escribió ni más ni menos que Oesterhill, es decir, el mismo del Eternauta, y en la cual trabajaría con su padre Alberto. En varias entrevistas, el mismo Alberto decía que su hijo sí había nacido con talento, sin embargo, el camino para ser Enrique, el gran dibujante, no fue fácil, por ser el hijo del viejo, como le decían a Alberto acá. Se puede distinguir este estilo característico del entintado, el dominio del alto contraste, el blanco y negro, que fue lo que le abrió las puertas en el mercado europeo. Luego, trabajaría para la editorial Fleetway en Inglaterra, dibujando la serie Spider Teen. También, para el sello, dibujaría la leña de Thiel Uniel Spiggin, sin embargo, esta quedó inconclusa. De esa serie tomaría el estilo con el que desarrollaría después Alvar Mayor, una serie escrita con Carlos Trillo, en la que cuenta las historias de Alvar, hijo de un cartógrafo español y una mujer acusa de brujería, que se convertiría en un mercenario en busca de justicia para los indígenas. Luego, crearía para la revista de Comín Italiano, Linus y Alter Linus, una historia que se llama La Guerra en las Pampas y otro sobre la Revolución Mexicana, con guiones propios. Y La Guerra Argelia, con guiones del argentino Norberto Buscabia, quien se encargaría más adelante de guionizar la antología de los mitos de Tulu, ilustrada por el padre Alberto Brecchia. O sea, todos los más de los más argentinos. Para 1984, escribí Dibuja El Cazador del Tiempo y El Sueñero, para la revista Fierro. Esta última es una obra autorreferencial donde, en un tiempo indefinido, personajes de fantasía y mitológicos viven una aventura satírico-humorística, podríamos decir, con referencias populares y personajes políticos argentinos reseñados por el propio autor. En 1985, Brecchia escribió la serie de historietas Metro Carguero, dibujada por Domingo Mandrafina, también publicada para Fierro, porque es que en Fierro está todo lo increíble. En la vida de Enrique, no es posible disociarlo o separarlo de la vena artística y también de su militancia política y social. En 2003, ocupó un cargo político en la Municipalidad de la Región General de Alvarado, provincia de Buenos Aires, redactando el programa de gobierno para un plan de desarrollo de la red social destinada a las clases más pobres del municipio. Vivió y trabajó en Nueva York para Marvel, hizo X-Force, una estrella de Wolverine, también hizo algo con DC Comics, Batman, Gotham, Nikes, Legion of Wars, y también destacan un proyecto de la historia del vértigo, que es nada más y nada menos que la biografía del gran autor H.P. Lovecraft, ¿no? Escrita por Hans Rudinoff y de la serie Swamp Thing, también hizo un par de guiones, ¿no? El tipo estuvo, es un geniazo. Lo más reciente de su trabajo lo pueden ver en Los Sentinelas, que es una saga escrita por Xavier Dorison, que es una economía en la cual el soldado cibernético Ty Lefer se convierte en la mayor ventaja de Francia para completar su intervención en Marruecos a principios del siglo XX. La ciencia los creó porque, bueno, había que superar las habilidades humanas, etc., y el ejército los rechazó porque eran incontrolables. Francia los convierte en sus mayores héroes porque batallaron de Marne a Verdun, y en otras palabras, hombres mejorados por exotrajes. Pero este es Enrique Brecquia. Es un genio y para saber de cómic... Así es. ...este hombre es el centro nodal de un montón de cosas. Correcto. Entonces, vamos a hablar ahora sí en profundidad de El Españero. Tenemos que decir que originalmente este proyecto iba a ser publicado en España en la editorial Toutain. Toutain, digamos, es como el sello editorial más importante de la década de los 80s, que hizo inclusive muchas revistas. Esto era dirigido por Joseph Toutain, que era, digamos, como el gran decano de los cómics allá en España. Y sobre todo porque se dio una época donde ya empezó a haber mucha apertura, digamos, de traer influencias de otras partes. Entonces, había mucha influencia del mercado estadounidense, mucha influencia del mercado belga, etc. Había cosas italianas, francesas también. Toutain, entonces creó muchas revistas como Son 84, Toutain, Toutain y demás. Y entonces conoce el trabajo de Enrique Brecquia y le dice, me interesa que hagamos un proyecto para la revista, para Toutain. Y él dice, bueno, listo. Entonces, él plantea la historia. Sin embargo, el proyecto se cuelga, no sale, no se va a publicar. Entonces, es cuando él dice, ¿y ahora qué hago con esto? Es entonces cuando sabe que está saliendo la revista Fierro, que inicialmente se llamaba De Fierro a Fierro. Y ya después queda solamente Fierro. Y ahí, entonces, le publican la historia. Y él decide, entonces, nacionalizar todo el contenido porque ahora sí le van a entender de qué va a tratar, ¿no? Claro, porque además él ya había trabajado en la anterioridad una gran cantidad de libros de Westergel, etc. Que lo que estaba haciendo era justamente ese proceso de tratar de nacionalizar o argentinizar, digámoslo así, historias populares. Había pasado con ciertas cosas de Mortzinder, había pasado con otras cosas. Entonces, siempre Westergel, bueno, es decir, había hecho Che Guevara también, ¿no? Es decir, como que para él era muy importante que las historias que contaba tuvieran como esa pequeña marca que estuvieran dentro de lo nacional. Claro, cuando estaba en España no le importaba un carajo, pero ahorita que iba a ser en Argentina ya podía hacerlo. Claro, y como mencionamos, pues que él es un militante comprometido. Entonces, él ve en las viñetas esa posibilidad de también meter, digamos, como esa intención. O sea, arte comprometido, como diría el gran Walter Benjamin, ¿no? O sea, es arte comprometido. No es arte por el arte, sino es arte comprometido. Claro, y no solamente eso, sino que también hay que comprender qué era lo que estaba ocurriendo dentro del cómic, dentro de la novela gráfica en ese momento. Y es que a partir de, pensemos obviamente en el clásico Eternauta del 59, pero pensemos en todo lo que va a ocurrir después. Pues hay una impronta política e ideológica muy fuerte en lo que tiene que ver con las ideologías de resistencia argentina que estaban atravesados por ciertas formas de arte que eran vistas como populares, entre comillas. Entre esas es este cómic. Bueno, pero contémosles a nuestros amigos y amigos del celoscopio de qué va el sueñero. O sea, por qué es tan importante y por qué es tan interesante. Lo primero es que el contexto o el preámbulo nos habla de que ha existido una guerra eterna que ha durado mucho tiempo. Entonces, obviamente eso forjó un nuevo campo laboral. Hay muchos guerreros, hay mucha oferta de manda. Y entre esos guerreros está el ñato. El ñato es un mercenario que trabaja al mejor postor, básicamente buscando, digamos, aquí y allá el dinero. Sin embargo, la guerra termina, se firma la paz y esto hace obviamente que los guerreros se queden sin empleo. Sin chambita. El ñato también se queda sin empleo. Y la gente empieza a buscar otras formas de entretenerse. Con juegos de azar, con póker, con el parqués. Hasta que se institucionaliza. Pero el asunto es que la gente empezó a morir de aburrimiento. O sea, es la peste sutil. Así la titularon en este evento. Y entonces convocan a un montón de sabios, de intelectuales. Y uno de ellos encuentra en la historia un entretenimiento que nunca pasará de moda, que es el circo romano. Lo bonito es que está escrito de una forma particular porque es con S, ¿no? El circo, circo con K. Y luego Roman, guión H-O, Roman O, ¿no? El circo Roman O. Sí. Porque es para darle ese toque, ¿no? Claro, y es una forma bien interesante porque de cierta manera está hablando de una especie de institucionalización de la guerra, ¿no? Es decir, cuando se acaba la guerra entre dos frentes y la gente se pone aburrimiento porque es lo que lleva haciendo un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? De cierta manera, el Estado lo que hace es crear una especie de simulacro de la guerra. Y ese simulacro de la guerra lo que hace es convertir de nuevo el circo, el circo y la lucha de los circos en una propuesta biopolítica estatal. Correcto. Ahora, el asunto es quiénes van a ser los gladiadores. Exacto. Entonces, ahí es cuando contratan al ñato porque es un mercenario muy profesional y le dicen queremos que reclutes a criaturas de diferentes espacios y tiempos, ¿no? Y esto lo obliga, pues, obviamente a atravesar el mar del espacio-tiempo y reclutar, así nada más, ¿no? Al minotauro de Creta, luego al señor Jekyll que confunde con Mr. Hyde, ¿no? También va a reclutar al Loving Sun, ¿no? Pero de ahí en adelante el asunto es que ya no es reclutar, es un viaje, digamos, iniciático que va a llevar al ñato y a sus compañeros en un periplo, digamos, como entendiendo la geopolítica y la geografía que va ocurriendo. De ahí porque brequea de alguna forma lo que quiere es insertar en países imaginarios un poco qué es lo que está pasando en esa Argentina que estaba saliendo justamente de la dictadura militar, ¿no? Claro, y lo que hace también es utilizar metáforas y a través de las metáforas son los prototipos de los personajes narrativos ficcionales y por eso aparecen personajes como el minotauro que justamente lo que hacen es convertirse en una representación. Y al convertirse en una representación son personajes pero al mismo tiempo son representaciones. Y lo mejor, el minotauro sale con un atuendo propio de un torero, ¿no? O sea, es una cosa interesante. El señor Jekyll aparece como un medio punky, ¿no? Básicamente tiene como esa pinta muy de Sex Pistols, ¿no? Sí. Y el Loving Sun pues tiene esta boina, ¿no? Como muy Che Guevara y todo el asunto, ¿no? Exacto. Y también pues cuando empieza a detectar otros, inclusive aparece Don Churrique, que Don Churrique es como una inserción del mismo Enrique dentro de la historieta. Es fenomenal. O sea, es un cameo, es un cameo que él hace ahí y después aparece la yeta y aparece... Eso también, es que yo como tengo al Eternauta en la cabeza todo el tiempo, son las primeras viñetas del Eternauta de Oestrel apareciendo ahí también como, oh, me están contando la historia, estoy viviendo la historia que es verdad. Exacto. Hay, digamos, una de las metáforas interesantes, por ejemplo, cuando habla de los gorilas, ¿no? Los gorilas, ¿no? Que son, inclusive, oh, que ahí vienen los gringos, ¿no? Sí. Son juguitos así como lo del circo romano, pero con gringos, gorilas, que los gorilas es el nombre que se les llamaba a los militares a partir de las resistencias de las dictaduras. Entonces, cada elemento que está acá es un elemento representativo de un momento histórico, pero contado a través de un universo ficcional y a través de prototipos de personajes de universos ficcionales. Inclusive, digamos que en ese pedazo aborda muchísimo todo lo que tiene que ver con la guerra de las Malvinas, que obviamente para los argentinos es un parteaguas, ¿no? Básicamente es un periodo muy interesante porque es cuando se resquebra a la dictadura militar, es cuando, de cierta forma, los fake news, ¿no? Tienen mucho más poder, pero lo interesante aquí es también cómo empieza a insertar elementos propios de ese folclore gaucho, ¿no? Inclusive la vestimenta, los pueblos que salen ahí son totalmente, digamos, muy argentinos, ¿no? Es como si la Pampa fuera un lugar mitológico. Exactamente. En cuanto a la técnica, ¿no? Digamos, cuando ustedes ven la historia, la técnica es a partir de trazo de plumilla. Digamos que Enrique tiene una habilidad enorme para crear atmósferas con solamente una tinta. Este señor logra transmitirte el cielo estrellado, el mar, las paredes con textura, ¿no? Sí, es increíblemente hermoso. Digamos que para muchos dibujantes aprender a trabajar la tinta es, digamos, muy importante porque es bastante económico. Y obviamente para publicar, pues, digamos que mejor que hacer una historia en una sola tinta. O sea, esto, digamos, que ahorra mucho dinero y permite muchas posibilidades. Entonces, eso fuerza al dibujante a tener que mirar la manera de cómo, a través de la técnica, ¿no? De esta manera de utilizar la plumilla o el pincel o los estarcidos, ¿cierto? Logra transmitir las atmósferas al lector. O sea, como que el lector de alguna forma siente y de alguna manera se permite como escapar a este universo, ¿cierto? Y, pues, de cierta manera creo que tengo que citar, obviamente, este tema del extrañamiento, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cierto? Esta obra, si bien es un entorno familiar, pero también se me hace extraño. Claro. O sea, digamos como que rompe el velo de esa realidad convencional y me está jugando con cosas que uno dice, pero ¿cómo así que atravesar el espacio-tiempo en un mar? O sea, como que el mar es el tiempo y el espacio, ¿no? Eso ya me rompe toda la... Y convertir a todos los personajes argentinos en mitologías es extrañar la historia propia. Además que no es una historia lejana, es una historia cercana. Es la historia de las Malvinas, la historia de los militares, etcétera. Sí, inclusive. La vuelve cerca y ese volverla cerca también la vuelve extraña para mirarla desde un lugar en donde yo no estoy narrado. Está narrado en un momento en el que lo importante era recuperar la historia del país. Y él dice, también me interesa recuperar la historia del país con una carga ideológica, pero me interesa hacerlo desde otro lugar. Y ese otro lugar tiene que ver con extrañarlo, volverlo raro, volverlo extraño, para que la historia política reciente se vuelva o tenga otra mirada posible. Inclusive, esto aquí no ha sido una conexión bastante extraña con Alfredo Iriarte. ¿Por ejemplo? No sé por qué. Alfredo Iriarte, que es un escritor muy experto en el tema de crear mitologías, ¿no? Como el caso de las criaturas tropicales, ¿no? El bestial tropical. Sí, más o menos eso. Brecchia lo que logra aquí es un bestial tropical, pero de su entorno, ¿no? De esa Argentina post-dictadora. ¿Qué más podemos decir de El Sueñero? Primero, como fue publicado en entregas, ¿no? Sí. Ya tiempo después, digamos, que se logra editar en un solo tomo, que es el que Rodrigo sostiene en sus manos. Esta es una edición del año 2006, y es cuando se logra tener íntegra con dos capítulos que venían de la segunda parte. Lo otro es que, como ustedes saben, digamos que publicar las imputaciones en Argentina no era fácil. Tocaba, digamos, siempre mandarlas a Italia, o de pronto a Inglaterra, que estén interesados, tal vez después a Estados Unidos. Y este caso, pues, digamos, fue particular porque la historia se va a conocer, primero, pues, sí en Argentina, pero luego entonces empieza como un periplo en otras editoriales, en otros espacios, y ya es cuando hay como un terreno seguro, se puede volver a reivindicar obras, ¿no? A mí me gustaría, ya para ir cerrando esta lectura, que me parece interesante, es pensar en la idea del sueñero y en la idea del sueño también como algo muy recurrente dentro de ya no solamente el cómic, sino de la literatura argentina. Estoy recordando justamente ese pequeño librito que es de micro cuentos que se llama La sueñera de Ana María Shua, que es un libro de fantasía y que ya no es el sueñero hombre, sino la sueñera, y que inevitablemente, no lo tengo ni idea, pero que, no puedo corroborarlo, pero que me imagino que Ana María Shua se encontró con estos textos de la revista Fierro, y tiene que ver con cómo en el campo de los sueños, no del lado del surrealismo necesariamente, sino construir los sueños como un campo de posibilidad mítica en donde la historia y en donde las cosas que se quisieran pasar o se pueden prever también, ¿no? Porque el sueño no solamente es aquello que se desea, sino también aquello que se anhela o aquello que se evita, ¿no? Entonces, cómo la idea del sueñero tiene que ver justamente como este campo de posibilidad onírica en donde la historia y en donde los personajes toman otro matiz, pero nunca sueltan ese hilo profundo con la historia. Y eso es interesante del por qué acá el sueño, ojo, no estamos hablando del surrealismo, sino de otro tipo de sueño, podríamos llamarlo un poco más psicoanalítico, de cierta manera estamos hablando de Argentina. Entonces, esta idea freudiana del sueño en donde hay un desplazamiento de la realidad y esa realidad está representada en nuestros sueños, pero no tal cual, sino que toman elementos simbólicos para ser representadas. Y es justamente lo que hace acá. Convierte a los personajes en objetos simbólicos para representar la realidad de la historia argentina. Creo que tú lo has dicho todo. No tengo más que decir. No tengo más que decir. Eso es. Bueno, esperamos que se antojen de leer este cómic y dejarse llevar por la imaginación de Enrique Brecquia y su gran periplo por el mar del tiempo. Y si quieren apoyar un canal que gusta de crear atracciones únicas y totalmente transgresoras. Síguenos en nuestra cuenta en Instagram, canal, reditalpisotereoscopio, y escúchenos en nuestro canal de Spotify. Y saludamos a quienes nos comparten y nos comentan que esta semana fueron Alex Medianoche Noctámbulo, 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 saludos, Alex Medianoche Noctámbulo, y Alex Medianoche Noctámbulo, es que nos comentó ocho videos de una sola. Muchas gracias, Alex Medianoche Noctámbulo. Octámbulo. Porque fueron ocho videos. Exacto, Octámbulo, sí, por supuesto. Y saludamos, si nos ves Enrique Brequia Te admiramos, eres un genio Gracias por tantas viñetas Gracias, súper lindo y gracias Y nos emocionamos y te queremos Enrique, te queremos ¿Puedo decirle Quique? Sí, dígamele Quique, Churrique, Churrique Te queremos Churrique Chao Chao